Bueno, los asesores del presidente Luis Abinader tienen, bueno, yo no sé si le quedan pelos en la cabeza a esta hora, ahí en este instante, porque la que se perfila como delfín de Luis Abinader de cara a 2028, la colaboradora más fiel de su tren de funcionarios, pues yo no sé si ha puesto un huevo, pero ha mostrado por lo menos independencia con estas declaraciones para ponerlo bonito. Raquel Peña se ha expresado sobre el tema de la declaración jurada de bienes de los funcionarios de estas declaraciones, y ella dijo lo siguiente, que no le hubiera dado plazo a los funcionarios que todavía no han presentado su declaración jurada de bienes, luego de que la fecha límite para depositarla en la Cámara de Cuentas se cumpliera y el presidente Luis Abinader informara el lunes pasado un ultimátum de 15 días. Dice, yo no le hubiera dado plazo, yo creo que el plazo ya estaba dado, y todos nosotros somos grandes y tenemos que ser responsables para que en el tiempo debido nosotros haber presentado nuestra declaración jurada. La vicepresidenta dio esta declaración en el marco de la celebración del día de las Mercedes. O sea, ella habló de eso el martes pasado. Pero eso sigue todavía generando ruido. Digo los asesores porque Raquel Peña, con estas declaraciones, está contraviniendo una medida del presidente Luis Abinader. Y que sea precisamente ella quien dé unas declaraciones contrarias a una medida administrativa del presidente Luis Abinader, es como que contraproducente por lo menos. Ella, que ella lo haga es muy contraproducente. Además, les voy a decir algo, ella está de hecho, para mi modo de ver, cometiendo una novatada. ¿Por qué? Porque el presidente de este tipo de plazos, el presidente amenaza, pero sabemos muy bien que esa declaración jurada de bienes de los funcionarios, esas declaraciones, la mayoría están infladas. Tienen el tigeraje generalmente de abultar esas declaraciones para determinar qué es lo que se van a llevar, ¿no?, en esos próximos cuatro años. Es para eso que lo hacen. Y el presidente bien lo sabe. Lo que está haciendo es todo un teatro, es haciendo todo un bulto. Y por lo tanto extraña y molesta, no solamente a sus asesores, sino a los mismos funcionarios que Raquel Peña se despache con esto. Yo lo veo como un desliz. Yo no lo veo como algo estratégico. De repente, quizás se puede pensar que el presidente Luis Abinader mandó a ella que dijera esa vaina. De repente uno puede pensar eso, ¿eh? De repente se le puede buscar una vuelta. Pero a mí no me hace sentido. A mí no me hace sentido porque estamos hablando que el presidente mismo tiene sus bienes en un paraíso fiscal. Sí, no, eso es uno de los efectos secundarios de la lambonería de estos funcionarios hacia la figura del presidente. Efectos secundarios que en este caso se traduce en un error. Y digo efectos secundarios porque la intención es siempre lamberle al presidente. Cuando ella dice, si fuese yo, no le hubiese dado plazo. Lo que está plantando, la idea de qué bondadoso nuestro presidente, qué tolerante nuestro presidente. Eso es la intención que ella tiene. Pero el problema es que con esas declaraciones pues delata el asunto de, ah, pero el presidente está por encima de la ley. ¿Y los funcionarios? El presidente está por encima de la ley porque hay una ley que obliga a los funcionarios a presentar su declaración jurada en un tiempo. Y quien debe dar plazo, pues supongo yo, debe ser las autoridades competentes en eso. No el presidente de la república. No el presidente de la república ponerse por encima de la ley y decir, ah, yo le doy un plazo a ellos. Claro, obviamente esto, esto casi, esto, esto siempre pasa. Porque yo recuerdo muy bien, lo recuerdo como ahora, que en el año 2016 pasó exactamente lo mismo. Y Danilo hizo exactamente lo mismo. Y Patra y Leonel también, todos, todos. Ah, ok, vamos a darle un tiemposito más. Y lo que no, le voy a descontar el sueldo. La misma vaina que hace Abinadera ahora, ah, un tiempo más. Y si no, suspendido. Diablo, lo mismo, men. ¿Cómo va a suspender a los diputados, por ejemplo? No, mira, eso es una ley. Yo no recuerdo esa parte que Daniel, que se ya, en, en, en. Yo lo que sí recuerdo. ¿Te lo puedo buscar ahora? Es un comentario. ¿Lo puedo buscar ahora? Es un comentario. Yo no te estoy mintiendo, te siento que yo no lo recuerdo. Ya. Yo lo que sí recuerdo, un comentario muy parecido de Margarita. Porque yo no lo veo como un intento de que, de la vicepresidenta, es decir que el presidente es, no. Yo lo veo como una estrategia política. Yo a lo político siempre lo tomo con pinzas a lo que hacen. Siempre hay un trasfondo, siempre hay un interés. En política nada es fortuito. Y esta aparente contradicción de la vicepresidenta con Luis Abinader, se me parece mucho a una que tuvo Margarita cuando, no sé si se recuerdan, en el algod de una situación, pero, no igual, pero parecida que el presidente se expresó. Entonces, una situación que había pasado, y Margarita le dijo, yo sí sé lo que yo hubiese hecho si fuera la presidenta. ¿Tú no recuerdas eso? Margarita lo dijo. En una aparente contradicción con Danilo. O sea, tuvo el valor de contradecir al presidente. Y eso se hizo, o sea, ella lo dijo en ese momento, en la antesala de una aspiración presidencial. Una forma de ella entregar el mensaje de que ella tiene la tesitura de dirigir ya el barco, independientemente del presidente. ¿Por qué? Porque ella tenía aspiraciones presidenciales. Que la vicepresidenta de Luis ahora haga lo mismo, para mí va enviando el mensaje de que ella tiene la potestad de dirigir el barco también. Y eso, aunque contradictorio del presidente, es consensuado con Luis, porque ella es su del fin. O sea, ¿qué es lo que para mí está vendiendo? Bueno, yo voy a decir esto, tú dices aquello. ¿Para qué? Para que sea su vicepresidenta la que capitalice la parte negativa de eso que está haciendo Luis, quedándole como una chance a sus funcionarios que están incumpliendo la ley de declaración jurada. El presidente lo que hizo fue una absolución. O sea, mire, le llegó a dar 15 días más. Entonces, ¿qué le hizo? Mandó por un retrete la ley de declaración jurada y dijo, bueno, yo que soy el jefe, le estoy dando 15 meses. Ya, estén tranquilos, ya no están en falta. Tienen 15 días más para que hagan su declaración jurada. Raquel, como eso va a traer una ola negativa, di que tú no estás de acuerdo. ¿Para qué? Así tú capitalizas. Se me parece mucho, y lo pongo como ejemplo para que lo entienda la gente más llanamente. Cuando en estos canales de YouTube ahora de farándula, que capitalizan el pleito, que los personajes son ellos, que se matan uno con el otro panelista, buscando ese chismo y esa confrontación. Entonces, el odio que me coge el espectador a mí lo capitaliza tú y viceversa. Entonces, yo siempre digo, en política nada es fortuito. Y pareciera, y eso es lo que yo interpreto, que la vicepresidenta ya se está desmarcando, desmarcando de las cosas negativas del gobierno de Luis, porque ella va a tener sus aspiraciones presidenciales en el 28. Y quiere que se le pegue lo positivo, pero no lo negativo. Y eso es evidentemente, evidentemente, con la anuencia del presidente. ¿Por qué con la anuencia del presidente? Porque Luis ha demostrado que es intolerante a los cuestionamientos. ¿Tú lo han visto en la semana semanal? Sí, por eso. Desde que tú le dices algo, ¿te sorprendió? No, por eso me resulta un poco difícil de creer, es que ese consenso entre ellos de, ok, contradíceme. Porque es que el tipo es intolerante. No, pero si es una estrategia de él y fue el que la mandó, ya él no se va a enojar. No es contradíceme y yo me voy a quitar, tú me vas a sorprender. No, no, mírame, mi orden. Yo voy a decir esto y tú vas a decir eso. Para que parezca, hacia afuera, que tú me estás contradiciendo. Pero tú me estás obedeciendo. ¿No? Y tú me entiendes. Él es su delfín. Y el presidente ha demostrado que se deja asesorar. Y es un estratega político, con asesoramiento, manejando la comunicación política. Entonces, si esa medida, que es impopular, pero que él la necesita, ¿por qué le está dando la chanza? El presidente. Es la gente de él, que están en falta, porque si no tiene que cancelar medio gobierno. No, espérate, yo tengo que tragarme este marrón. Es lo que se resuelve. Y bajar de rayas a esta gente y llamarlo, porque él trae salida. Eso va a traer una ola negativa. ¿Cómo la capitalizamos? Raquel, ve tú y di que tú no te acuerdas con eso. Y así las cosas, estos negativos me los como yo, que voy de salida. Y tú no. Tú te mantienes impoluta, porque tú vas a ser la candidata mía en el 28, o por lo menos con la que él va a presionar su delfín. Es así como yo lo veo. ¿Por qué? Porque es la única situación política conveniente ante una contradicción del primer mandatario con su primer alfil. Si no, no tiene sentido. Su primer alfil. La persona de malconfianza. La que él manda la apaga fuego. Si hay un lío en Dalsito, manda Raquel. Manda Raquel. Manda Raquel. Yo creo que hasta cuando pelea con Raquel, su esposa, manda Raquel a la vice que le resuelve ese problema, que hable con ella. Entonces, ¿van a tener una contradicción así de frente? Yo no lo veo. Para mí, yo lo veo que esto es estrategia y que ellos lo hicieron a posta. Lo hicieron a propósito a Drede, buscando capitalizar esta ola negativa por estos funcionarios que no están cumpliendo con la ley de declaración jurada de viola. Oye, es que sería una trama complicada, porque es que ella, es que lo que decía José Maracayo y yo lo decía también al inicio, es que Luisa Binader tiene una, eso es casi, yo no voy a decir enfermizo, no voy a decir que es una patología. Yo creo que sí. Bueno, vamos, bueno, quería ponerlo de otra forma, pero vamos a decir que es inherente a él, ¿ves? Eso es de las partes de Luis Binader que no tiene tolerancia a las críticas. Él se molesta. Cuando tú lo inquieres, se molesta y se molesta indefectiblemente y muchas cosas hasta, las dice hasta sin pensar. Recuerden lo de Leonel Fernández, cuando hablaron del tema de Venezuela, cómo se puso, dando declaraciones inconvenientes de que yo soy la democracia, Leonel está con la dictadura. Y después en la ONU se despachó en estos días, bueno, creo que fue ayer o anteayer en la misma ONU, en el discurso, en una de sus declaraciones, que en Venezuela, hasta que no se cuente la última acta, no se sabe quién ganó. Prácticamente, él dijo eso, ¿eh? Sí, claro. O sea, desdiciendo todo lo contrario, porque con esas declaraciones, él, fácticamente, no está reconociendo a Edmundo González tampoco como ganador de los conicios, porque no se han contado las actas para él, no se han contado las actas. Por lo tanto, no está validando lo que dice la oposición en torno al robo de las elecciones, o al alegado robo de las elecciones en Venezuela. Y hay una línea mandada a sus legisladores de reconocer al mundo como presidente. Exactamente. Hay una línea que lo bajó, y entonces ahora él pisotea todo, echa por tierra todo lo que había dicho antes. Que dice una cosa allá, dice otra cosa aquí. Exactamente, dice una cosa allá, dice otra cosa aquí, anuncia algo que no se cumple, porque eso es también ley que tiene su gobierno. Entonces, yo creo que si algo le gusta cuidar Luis Sabinader es su imagen, y tiene la imagen de que él gobierna todo. El Congreso con el poder independiente, con el poder, ¿cómo se llama esto? Con el Ministerio Público Independiente, supuestamente, también gobierna el Ministerio Público Independiente. Entonces, que diga, que se ponga en componenda con Raquel Peña para que lo deje en evidencia, no creo. No creo, porque al final del día, ella lo que dice es, no, mira, yo definitivamente pienso, yo le hubiera entrado a ello, yo le hubiera entrado a ello. Es más, muy bueno el presidente. Qué cándido es el presidente, qué chanceador es el presidente, qué lindo, qué bien actúa. Yo no creo eso. Yo creo que Sabinader es muy intolerante ante eso, y ni siquiera Raquel, que es su más fiel funcionaria, se lo va a perdonar. Bien. Ahora, el que fue consensuado este tipo de respuesta de la vicepresidenta o no, bueno, ese es un tema que carece de importancia ante este. El presidente no está por encima de la ley. El presidente no puede estar otorgando plazos. La ley tiene que cumplirse. Eso es lo importante. Y viendo aquí lo que decía de Danilo Medina en el año 16, encontré la noticia aquí del Diario Libre, año 2016, cuando digo, bueno, que Danilo hizo exactamente lo mismo. La noticia recoge legisladores y exfuncionarios de oposición, es decir, de oposición. Ustedes saben cuál era la oposición en el año 16. Criticaron la decisión del presidente Danilo Medina de prologar el plazo otorgado. Los funcionarios que aún no han hecho su declaración jurada de patrimonio, como indica la ley 311-14, que ofrece un periodo de 30 días posteriores a su designación. Entonces, ahí Chubasque, que era secretario general del PRM, partido de gobierno hoy, pues le entró a esa decisión del presidente Danilo Medina en esa ocasión de dar un plazo. Que es exactamente lo que está haciendo su presidente hoy en día. Y Chubasque es quien dice, pero que el presidente Danilo Medina no está por encima de la ley. No puede estar dando plazo. ¿Eso dijo Chubasque? Chubasque, que era presidente del PRM. Vicepresidente, me parece, porque el presidente era... Perdón, perdón, es secretario general. Secretario general, sí, porque el presidente era Andrés Bautista. Para que ustedes vean, ¿ah? Ustedes vean cómo es que se manejan estos tipos. Estamos en el gobierno del cambio, haciendo exactamente lo mismo. Y la decisión de Danilo, la amenaza que hizo Danilo Medina aquella vez fue de que le voy a descontar el sueldo. Hay nadie que le dice, lo voy a suspender. ¿Pero lo va a suspender de qué? De la membresía del partido. Me parece. ¿Será eso? A los diputados que no declaren, ¿qué lo va a suspender? Lo va a suspender de la membresía del partido. Gran vaina. Yo a veces digo, mira, uno se sorprende y dije, ¿qué es lo sorprende? El presidente no está por encima. Pero señor, y el presidente no amenazó a los legisladores que si no aprueban la reforma, so pena, iban a tener problemas. Sí. Y eso no es más grave, porque estamos hablando de injerencia del poder central al poder legislativo. Igual, otra gravedad. Ok, y el presidente de la república no agarró y nombró con un decreto a un alcalde, sacándolo del gobierno municipal. Sí. O sea, como todavía a esta altura de juego, cuatro años después se sorprenden de las actuaciones del gobierno, del gobierno por encima del presidente directamente, por encima de todo el ordenamiento legal. Señores, el presidente de la república renegoció un contrato sin que lo hiciera el congreso de la república dominicana y luego tuvo la cachaza de enviar un proyecto de ley especial para legalizar ese proceso violatorio a la constitución y las leyes. Entonces, estamos hablando de un gobernante que con el fin de ejecutar las acciones que entiende pertinentes que él quiere hacer, ordena políticamente a todos los estamentos del estado a que ejecuten lo que él quiere y punto. Y luego le buscamos la vuelta de la legalidad. O sea, el hecho de que le dé 10 o 15 días de más a unos funcionarios para que presenten una declaración jurada que no se revisa ni se supervisa ni laudita a la Cámara de Cuentas como establece la ley versus el presidente que renegocia un contrato a 37 años con un dinero por adelantado, luego manda a hacer una ley especial para que lo legalice. O sea, es espírrico. Y cuando yo digo que no nos debemos sorprender, no es que no debemos denunciarlo, no es que debemos tomar todas las acciones desde un principio buscando la arista de la ilegalidad en las acciones y no solamente la ilegalidad para no quedarnos en tecnicismos legales, sino de la legitimidad de las acciones, porque tenemos que entender que las leyes cuando se construyen que no son perfectas, tienen un espíritu, una intención con la intención de la ley de declaración jurada de patrimonios. La intención es que el funcionario público demuestre cómo entró al Estado y demuestre cómo sale para prevenir que caiga la tentación de hacer actos impuros e ilegales. Esa es la intención. Entonces, de nada sirve que usted me haga una declaración jurada de bienes si las autoridades no van a revisar esa declaración jurada, si no van a constatar, a confirmar o auditar eso, es un bulto mediático. Pero es un bulto mediático que ni siquiera lo quieren hacer, ni siquiera se preocupan por hacerlo, porque saben que están en su gobierno, el organismo que le va a revisar esa declaración jurada, sabemos que, ah, ok, bien, se lo va a poner fácil ahí. ¿Tú sabes cuál temor? Pero ni siquiera, es más, ni siquiera ese organismo que tiene que hacer esa revisión está preparada para recibir todas esas solicitudes. No está preparada. Pero ahí lo denunció Bornical. Digo, pero ven acá, pero ellos ni siquiera tienen suficiente personal para recibir las declaraciones juradas. Entonces, y mira, hay una contradicción. Hay otra cosa, Mario, que hay que, para que la gente no, debemos sorprendernos. Sí. Y con cosas, Mario dice, bueno, esto comparado, esto comparado con lo otro, con los contratos, con todas, esto es disminuto. Pero con esas pequeñas cosas, sí debemos sorprendernos. Todos los días cuando nos levantemos, tenemos que levantarnos como si nosotros estuvieran, estuvieramos viviendo en un estado de derecho que funciona al 100%. Tenemos que levantarnos así todos los días. Va a seguir. Para cuando cosas así tan pequeñas nos sorprendan y nos haga actuar. En consecuencia. Está cumpliendo sorpresas con indignación. No, que nos indigne. La capacidad de sorprender nos puede mover, nos puede mover y nos puede poner alerta a todo este tipo de cosas. Porque lo que ellos quieren es eso, que eso se normalice, que no sorprenda a nadie. Porque si no, si no, nos vamos a levantar un día y vamos a ver al presidente de la república llevándole una solicitud, como hizo Nicolás Maduro en Venezuela, a la Suprema Corte de Justicia, dándole una orden. Así, así un día nos vamos a levantar. Tenemos que sorprendernos con la mínima cosa, sorprendernos. Sorprendernos y actuar en consecuencia. Pero es que ya la hemos visto. Yo te digo a ti, mira, breve. El tema de la declaración jurada, por ejemplo, oye, ¿cuál es el temor de los funcionarios? ¿Qué ellos han visto como experiencia con eso? Si yo no entrego mi declaración jurada de bienes, ¿qué pasa? Un periodista, un medio como nosotros lo critica, se hace eco de eso, ¿qué pasa? ¿Lo sancionan? ¿Lo persiguen? ¿Lo destituyen? No. Ahora, cuando la presentan y no tienen cómo justificarla, ¿qué pasa? Y para ejemplo está lo que le pasó a Kimberley. Tú recordarás. ¿Cuál fue el pecado de Kimberley? Presentar su declaración jurada eficientemente. Si Kimberley no hubiese presentado la declaración jurada, hoy hubiese cumplido los cuatro años como ministra de la juventud. ¿Tú me entiendes? Porque entonces Nuria le dio para ella. ¿Y dónde inició? Desde la declaración jurada. Entonces, cuando tienes un funcionario público que dice, bueno, si la presento, me pueden joder por ahí, y si no, lo que más me pueden hacer es tirar disparos de humo. Prefiero no presentarla. ¿Por qué? Porque no hay consecuencia. En el 2016, cuando Danilo, que hizo eso mismo, que presentó el tema de la declaración jurada, y dio la prórroga, la diferencia en el contexto de ahora es que no tenía el reglamento. Y Danilo lo hizo previo a la promulgación de la ley del reglamento para ejecutar la ley del patrimonio, que es un tema aquí que se hace. ¿Qué hacen los legisladores? Te hacen la ley y te posponen el reglamento, que es lo que te dice cómo tú vas a ejecutar esa ley. Entonces, si tú no tienes un reglamento que define, bueno, este proceso, si tú no la presentas son dos meses, tres meses, en manos de quien quiera, del Ejecutivo, porque es el jefe de los funcionarios, ¿no es esto? ¿Me entiendes? Entonces, es un tigreaje, es un truco que te usan. O sea, Danilo, en su momento, no había reglamento, ah, tienen cinco días, tienen quince días, hasta que promulgó el reglamento, que definió los días, qué es lo que tienen ahora. Y es el hándicap que tiene el presidente Abinader, y por eso a él el escándalo se le ha hecho más difícil. Pero es el mismo truco, porque son el mismo cuerpo de legisladores, ¿verdad? 2012, 2016, 2020, que la mitad son los mismos que estaban cuando eso. Tienen tres periodos ahí dando vueltas. Entonces, se saben todos los movimientos, cómo se le entra el agua al coco. Y los funcionarios, que no quieren caer por su propia declaración, que hacen unas declaraciones, para mí, irrisorias. Tú ves como un diputado te declara, yo tengo ocho millones de pesos en mi patrimonio, y ando en una jepeta que cuesta nueve millones. ¿Tú me entiendes? O sea, es algo... No. Entonces, ¿por qué eso no es relevante? Porque la Cámara de Cuentas no la audita. ¿Y por qué la Cámara de Cuentas no audita? Porque si una Cámara de Cuentas te presenta una auditoría, y esa auditoría es incongruente con lo que declaraste como declaración jurada de bienes, tú tienes dos actos jurídicos legales, y uno que se constituye en prueba en tu contra inmediatamente, que es la auditoría de Cámara de Cuentas. Eso es lo que hacen los legisladores. Malabares para presentar, para que validen, para que verifiquen, pero que no sea auditado por la Cámara de Cuentas. Y previo que la Cámara de Cuentas audite, o sea, ellos lo hacen con todos los periquitos y con todos los ajustes para que haya evidencia de que todo es lícito y no tengan problemas cuando salgan. Eso es un patrón. En el Congreso declaran menos, y los funcionarios cuando van, los nombrados, declaran más. Los que van a buscar. Ese es, exacto, ese es el patrón. La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz, recuerda suscribirte, activar campanita, darle a Me Gusta para seguir creciendo, y recuerda activar campanita, también compartir. Estamos en el Gran Santo Domingo por WinTVO de 1 a 2 de la tarde y de 8 o 9 de la noche la retransmisión por Siembra TV Canal 503. También nos vemos en los principales canales de cable del Cibao Central.